Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por acá ya tenemos todo previamente organizado para iniciar nuestro en vivo. El día de hoy con los materiales ya listos en herramientas. Los materiales que vamos a estar utilizando son la pinza de corte, pinza de silicón para alisar nuestros alambres, pinza de punta plana, pinza de redonda y también el coiling. En este caso tengo una nueva presentación que me llegó de América Supply y es este que es con mango, es totalmente manual, no tienes que fijarlo en ninguna mesa ni nada y es súper cómodo para trabajar. Estuvimos trabajando con la varilla, este modelo es la varilla número uno y en el otro coiling es la varilla número dos. Entonces ya como pueden ver yo tengo por aquí adelantado un poco mi trabajo y en alambres utilizamos alambre 18 para la base y 26 para los churritos. Si solamente quieres hacerlo dorado son nada más estos dos materiales lo que vas a necesitar y tres chorritos del mismo color o de distintos colores. Yo por supuesto le agregué un poco de color a mi pieza y hice dos churritos diferentes de otro color. De verdad que el anillo se ve súper lindo y queda bien, queda bastante, es bastante llamativo como lo pueden ver por acá. De verdad que es un anillo totalmente diferente y es una técnica que creo que ya se les ha explicado para elaborar a que si dije es o también para elaborar este topitos. Pero miren cómo se ve la presentación en anillos, se ve muy bien también. Entonces obviamente algo que vamos a necesitar es el mandril de anillo para hacer nuestra base o también hay personas que usan que sea el lipstick, cosas que sean redondas, un marcador que tenga el calibre del dedito que ustedes necesitan y pueden también hacerlo de esa forma. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro churrito. Yo voy a trabajar preferiblemente directamente del rollo del alambre. Entonces lo que vamos a hacer es alisamos nuestro alambre y lo montamos a nuestra varilla. De esta forma. Para que sepan cómo montarlo al coiling, de esta forma ya él está bastante fijo para iniciar con la base. Vamos al coiling, lo montamos en el huequito que le pertenece, colocamos nuestro rollito a un lado, mantenemos acá el alambre, como pueden ver acá, pongo mi alambre totalmente recto hacia abajo, lo mantengo presionado y acá comienzo a dar vuelta. ¿Para qué lo mantengo un poquito presionado? Para que él se mantenga tenso y queden las líneas una al lado de la otra. O sea, las líneas queden bien, bien fijas. Miren lo fácil que es de usar este coiling, ya que es totalmente manual y lo pueden tener en cualquier lado, no lo tienen que tener en una mesa fija. Y así ustedes van a ir haciendo hasta que tengan su chorrito elaborado. Esto es un paso bastante repetitivo hasta que tengan la medida. La medida del coiling que yo elabore es de 16 centímetros, que ya lo tengo acá adelantado, que es el, voy a usar en este caso naranja. Y el dorado también debe medir lo mismo. Yo a veces no agarro, sino que lo doy con el modedito y voy ahí dándole a la pieza. De verdad que hace que quede muy bien y mantener el alambre totalmente presionado un poco. Primero, él mantiene liso el alambre y él solito va corriendo. Si se le separa un poco, van a hacer frente y ahí continúo. Igual, si haciendo el coiling, no le quedan los, para esta técnica, no le quedan todos los aros. Uno al lado del otro, no importa porque realmente los vamos a abrir. A la hora de continuar trabajando, vamos a abrir estos aritos porque los vamos a necesitar abiertos para poder elaborar la bolita de fuego que necesitamos en alambre. Ok, entonces aquí continuamos. Esto lo van a hacer hasta que ustedes tengan, por acá voy a hacerlo a un lado, hasta que ustedes tengan su varilla ya completamente llena. Como pueden ver es otro color porque esta ya la tenía previamente avanzada. Nosotros lo retiramos con mucho cuidado y vamos a comenzar a hacer esto. Dejamos un extremo que lo retiramos y aquí vamos a comenzar a alar. Básicamente vamos a desarmar el trabajo que hicimos. ¿Por qué? Porque necesito la forma que queda cuando intentas desarmar la pieza. No tiene que quedar totalmente liso, solamente separar las cositas. De esta forma ustedes van a ir y al que lleguen al final también. Cuando ya tenemos todo el alambre separadito, vamos a llevarlo justo a la mitad y lo cortamos. Los 17 centímetros o 16 centímetros se convirtieron aproximadamente en un metro veinte o hasta más. Ok, aquí cortamos justo a la mitad y vamos a hacer las bolitas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar con nuestra pinza de punta redonda, nos vamos a montar en nuestra base y vamos a comenzar a dar vueltas. De esta forma, ¿ves? Agregando un poco de presión. Cuando ya lo tenemos retiramos nuestra pinza y comenzamos a darle vueltas aleatoriamente sin importar el lado. Una en un sentido, luego vamos cambiando el sentido. Y por supuesto, tienen que ir presionando su bolita. Tienen que ir presionando para que la esfera le quede súper compacta. Ok. Muy importante que a la hora de hacer las esferas queden del mismo tamaño. Ok. Acá vamos a alzar un poquito más el alambre aquí. Cortamos nuestro excedente. Y este lo hacemos a un lado porque este es para el segundo bolita. La otra mitad la guardan para futuros trabajos. Ok. Y antes de continuar vamos a fijar el alambrito que le cortamos para asegurarnos de que nuestra pieza no se nos vaya a desarmar. Ok. Y comenzamos a pasar el alambre de un lado a otro para que quede bien, bien fijo. Cortamos nuestro excedente. Y es la puntita que nos queda levantada. Al igual la vamos a llevar hacia adentro. Agarramos, nos la ponemos en nuestra mano y vamos a hacerle como si fuéramos a darle vuelta a una plastilina. Ok. Le agregamos un poco de presión entre nuestras dos palmas para que ella quede totalmente redonda. Este paso lo vamos a repetir hasta que tengamos nuestra segunda bolita. Hacemos exactamente lo mismo. Nos agarramos de la pinza. Damos una vuelta y comenzamos a dar alrededor. A lo que ya dimos varias vueltecitas, lo sacamos con mucho cuidado, lo mantenemos presionado y continuamos a dar vueltas en otro sentido. Tenemos que estar pendiente de que sea el mismo tamaño las dos esferas. Y también nos pueden hacer tres colores diferentes y de pronto no cambiar el tamaño de la del centro, sino ponerla igual. Aquí hacemos lo mismo. Alisamos un poco nuestro alambre, cortamos nuestro excedente. Y el alambito que ya alisamos vamos a pasarlo de un lado a otro para asegurarnos de que quede totalmente fijo y no se nos vaya a desarmar la pieza. Continuamos, fijamos, cortamos nuestro excedente, escondemos la puntita nuevamente, la colocamos en la palma de la mano y comenzamos a darle vuelta como si fuera una plastilina agregándole un poco de presión. Aquí ya tenemos nuestras dos primeras esferas o bolitas de fuego en alambre. Y el otro que vamos a hacer es con alambre dorado. Yo aquí tengo el trabajo previamente adelantado. Hacemos exactamente lo mismo. Si queremos lo podemos hacer que quede un poco más grande o también que quede del mismo tamaño. De las dos formas se ve muy, muy bien. Aquí vamos dando vueltas, presionamos y comenzamos a dar vuelta alrededor. Si pueden ver voy presionando con mis yemas, las yemas de los dedos hasta que él va compactando. La idea es ir compactando la pieza, que los alambres se entrelacen entre ellos. ¿Ok? Y a la vez van agregando un poco más de presión. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo. Alisamos una parte y cortamos nuestro excedente. Lo vamos a fijar así como lo hicimos con las otras bolitas. Fijamos. Lo cortamos nuestro excedente de hilo. Escondemos la puntita que quede bien escondidita y hacemos exactamente lo mismo. Con las manos agregamos un poco de presión. Y aquí ya tenemos nuestras tres piezas decorativas. Se ve súper espectacular. Me encanta como se ve la pieza. Y ahora lo que vamos a hacer es con 20 centímetros de alambre calibre 18. Lo tenemos que tener previamente alisado. Bien, bien alisadito. Y vamos a hacer la base. La base como pueden ver es una base bien sencilla. De dos vueltas y media. Básicamente lo que tenemos acá. Si quieren pueden hacerlas más gruesas también. Entonces vamos a cortar la puntita aquí. Dependiendo de la medida que ustedes quieran trabajar o el anillo del tamaño que ustedes quieran hacer. Se van a la medida. Y ahí se mantienen bien fijos. Y comienzan a dar vuelta alrededor de la marca. Y aquí ya tenemos nuestra medida. Cortamos nuestro excedente de hilo. Y acá cortamos nuestro excedente de hilo. En ambos extremos vamos con la pinza de punta redonda a hacer un loop. El loop preferiblemente que quede bien, bien selladito. Y hacemos lo mismo en el otro extremo. Ellos, como pueden ver, quedan como de lado. Ustedes le van a cambiar la forma con la pinza plana. Van a tomar la pinza plana, agregan presión. Y le cambian el sentido a la pieza. Y ahora va a quedar de frente. Hacen exactamente lo mismo en el otro extremo. Ahora tienen la pieza que te va a agarrar ambas. Aquí podemos ver. Y lo siguiente que vamos a hacer es montar nuestro alambre en uno de nuestros aros. Dándole tres vueltecitas o dos vueltecitas. Cortamos nuestro excedente para ir limpiando nuestra pieza. Y montamos nuestras bolitas de hilo. Una a una, tratando de que el alambre pase por el centro. Como es de puro alambre. Tienen que ir pasando una a una. Esto es como si fuese un balín. Pero en este caso son bolitas de alambre. Que nosotros mismos podemos fabricar en el tamaño y el color que queramos. Y le van a dar así un toque de color a sus piezas. Entonces. Fijamos. Vamos con la base del anillo. Vamos a cerrarla un poco más. Si la base le queda un poquito grande. No se preocupen. Se van a la pieza. Y simplemente fijan. Esto también lo hago para no desfigurar la base a la hora de montar mi pieza. Ok. Damos una vuelta. Y aquí vamos a fijar nuestro alambre. Dándole igual. Dos vueltecitas. Y verificando por supuesto que quede bien bien fijo. De esta forma. A que cuando ya está bien fijo nuestra pieza. Simplemente cortamos nuestro excedente de hilo. Agarramos la pinza de punta plana. Tapamos la puntita. La sellamos. Y así nos quedaría nuestro hermoso anillo. Espero y les haya gustado esta pieza. Y como siempre. Muchas, muchas gracias. Por dedicarnos este tiempo a nosotros. Y ver nuestros en vivo. Y también nuestros videos que. De verdad. Este día a día. Estamos publicando más y más. Para poder ayudarlos. Este con nuestras ideas. Y de pronto enseñarles nuevas técnicas. Espero y este les haya gustado. Por ahí les estaremos publicando. La pieza del día martes. Recuerden que el día martes. También tenemos en vivo. Pero los entre semana. Los en vivo son. A cuatro de la tarde. Y los fines de semana. O mejor dicho. Los sábados. Son a las tres de la tarde. Ya saben. No se lo pierdan. Y todavía tenemos los kits disponibles. Para las personas que lo quieran. Este. Como les he dicho antes. Él venía en dos presentaciones. Una es. Para que lo hagas todo dorado. Te traes solamente dos rollos de alambre. Que es. 6.99 cada uno. Y adicional. Le puedes agregar. Este de colores. Que te cuesta. Este. 15. Bueno. Ahorita está en 12 dólares. Porque está en promoción. Puedes agregarlo. También. Para que hagas. Piezas. Y le agregues un poco de color. A tus accesorios. No tan solo usamos piedras. También puedes usar alambre. Para agregar color. Y las cosas se ven bastante diferente. Y ya saben. No se pierdan nuestros videos. Estamos atentos. Para publicarle. La pieza del día. Marte. Muchas gracias. Nos vemos el martes. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde.